De hecho, ciertamente en el mercado actualmente existen, así como este lienzo, cambas ya preparados para el trabajo en pintura. Sobre el lienzo se puede pintar con diferentes recursos, inclusive también con la pintura acrílica. Sí. Acá yo tengo un lienzo. Aquí hay hasta papel, profesor, para pintar. Sí, hay papel, telas preparadas, hay muchos soportes. Yo recomiendo algunas veces para las prácticas los lienzos preparados o también, por ejemplo, para algunos trabajos, por ejemplo, de estudio para ver todo ello. Estos lienzos, hay de diferentes precios, ¿no? Pero ciertamente es muy importante también cómo se pueden confeccionar estos lienzos. ¿Por qué? Hay algo importante y en el caso mío me ha pasado. Ciertamente yo a mis estudiantes sí les recomiendo estos lienzos porque ya están listos y nos preocupamos más en pintar. Pero, ¿qué pasa cuando hay trabajos por encargo? Siempre me ha llegado al taller, algunos encargos, ya sea de retratos, réplicas o pinturas, donde piden una obra que todavía no está ejecutada, o sea, no está pintada. Y la quieren en especial para un espacio, una capilla o un centro cultural o a veces hasta un hotel quizá, donde vienen con una medida específica, ¿no? Estos lienzos que se compran tienen una medida estándar. Pero, ¿qué pasa si alguien te dice, este, un favor, yo quisiera un trabajo por encargo de un metro con 36 centímetros por solamente 50 centímetros de ancho? Entonces, ese lienzo no hay para comprar, entonces se tiene que confeccionar y nosotros lo tenemos que entelar también, ¿no? En esos casos es importante. Otro sentido es el hecho de abaratar los costos, ya que estudiantes de Bellas Artes, como ya les dije, son años de estudio y en cada sesión, durante muchos semestres y durante años, entonces necesitan ellos preparar sus lienzos para abaratar costos o reutilizarlos también, porque, por ejemplo, aquí yo tengo dos bastidores y este, por ejemplo, ya los he reutilizado. Aquí se nota como, por ejemplo, el caso de la pistola engrampadora, ya ha sido sacada acá, las grapas, entonces se puede reutilizar varias veces. Vamos a tratar de hacer diferentes formas de entelado para que ustedes lo vean. Hay algo importante también en este sentido. Para hacer nuestros trabajos también yo voy a utilizar una cartulina, más que todo para el tema de teoría y práctica del color, ya, porque voy a utilizar la metodología que ya venía funcionando antes. En ese sentido, vamos a utilizar la cartulina, como decía también Fiorella, se puede utilizar cartulina porque hay cartulinas que vienen ya preparadas, pero en este caso nosotros vamos a imprimar, como si fuese una tela, una cartulina. Entonces va a ser útil para hacer nuestros trabajos didácticos para aprender esto, ¿no? Muy bien, tenemos un bastidor de madera. Hay diferentes bastidores de madera. Los más simples que solamente son listones, pero estos tienen un chaflán o un bisel. ¿Qué cosa es un chaflán o un bisel? Fíjense, aquí si ustedes notan, no es la madera recta, tiene acá una saliente. ¿Se dan cuenta? Esto sirve para que se tense la tela hacia el otro lado, ¿ven? Esta es de forma redonda. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a empezar a cortar la tela. Si lo tenemos, fíjense cómo lo voy a poner justo al borde del bastidor de madera, igualmente por este lado. Y como es grande, ustedes van a ver lo siguiente. Con una tijera, con un cúter también, con mucho cuidado, pueden cortarlo así, solamente de la esquina. Y directamente, fíjense, se puede estirar la tela así, como la cortan en algunas tiendas. ¿Ven? Ya tenemos un pedazo. Y posteriormente vamos a ponerlo aquí y ver si cabe exactamente. Y por este lado vamos a ver también exactamente. ¿Ven? Ya está. Con respecto a las telas, hay también varias calidades de tocuyo americano, lona o loneta. El tocuyo americano es el más, este, por decir, el que tiene menos textura, no es muy fuerte como la loneta, ¿no? Que tiene mayor textura, mayor gramaje. O la lona, ¿no? Que tiene mayor fibra inclusive. Muy bien. Entonces, teniendo esto, fíjense, les explicaba del chaflán o del bisel. Les decía sobre un instrumento musical como la guitarra. Para que suene la cuerda de la guitarra, tiene que haber un puente, o sea, una parte donde esté levantando la cuerda hacia otra parte. Si no, no sonaría, ¿verdad? O sea, algo así, para explicarles, es esto del chaflán o el bisel, para que no esté en contacto con toda la madera, sino solamente con una parte, con el bisel, de tal forma que se pueda trabajar normalmente. Esta parte que tiene el bisel se va en contra de la tela, ¿ya? Para que ahí se tense muy bien. No vayan, no vaya a pasar que una señorita le hizo el entelado por la parte que no tenía el bisel. Si se dan cuenta acá, está plano, está recto, ¿verdad? Ahí. Pero en esta parte, si se dan cuenta, esta parte está hundida, está hundida, ¿ven? Ahí. ¿Para qué también les pedí el lijar? Ahora, si ustedes tienen un bastidor de madera, normalmente los bastidores terminan en punta. Yo lo lijo así para que no deteriore la tela. Muy bien, he lijado un poquito lo que viene a ser el caso del lienzo para que la tela, al momento de ponerse aquí en la esquina, así, no se vaya a deteriorar, ¿no? No se vaya a cortar, en otras palabras. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es sacar los hilos que han quedado aquí, de donde hemos cortado, y vamos a comenzar a entelarlo. ¿Cómo se hace esto? Lo voy a poner en forma horizontal para que se pueda observar en pantalla. Muy bien, voy a poner a un costado los materiales. Lo encajo exactamente aquí, de esta manera. Y ahora voy a tratar de que esté el mismo espacio a la derecha y a la izquierda, como arriba y hacia abajo. Muy bien. Como este bastidor, la tela van a ser pequeños, no es necesario lo que se utiliza en otros casos, que utilizan hasta una tenaza, ¿no? En lienzos grandes podría ser, aunque yo muchas veces no lo he utilizado. Muy bien, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a poner la tela y la voy a doblar un poquito, así, hacia adentro. No está hacia afuera, fíjense, aquí es un poquito hacia adentro, así, como un plieguecito, ¿se dan cuenta? Ahora, allí, le voy a poner una grapa con la pistolita. Esta pistolita es pequeñísima, hay otras que son muy grandes, que no es necesario. Una pistola pequeñita va a ser suficiente para nuestro trabajo. No se le pone directamente en horizontal o vertical, sino de forma diagonal, de esta manera. Lo mismo repetimos por este lado, entonces voy a doblar un poquito la tela, así, de tal forma que esté como un plieguecito. No se jala mucho, se jala un poquito nada más, porque la tela, al estar solamente tensada por el medio, tiende a estirarse mucho. No lo debemos estirar mucho, por eso solo se hace con la mano. No deben ustedes hacerlo con mucha energía, ¿ya? ¿Y en caso de las tachuelas, profesor? En el caso de las tachuelas también voy a hacerlo. En el caso de las tachuelas, aquí yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo voy a hacer como lo hacen los artesanos de pintura en escuela cusqueña, ¿ya? Es muy bonito porque se parece mucho a la pintura clásica, donde los lienzos se preparaban con las tachuelas a los costados. He visto muchas obras donde se ven muy bien así, me gusta mucho. Van a ver ustedes a qué me refiero. En este caso, para las tachuelas, se podría hacer como lo estoy haciendo en el caso de la pistola engrampadora, pero yo les recomiendo lo siguiente. Vamos a cortar la tela, pero esta no tiene que ir hasta esta parte, mira. Si no, casi hasta acá nada más. Ven, hasta el borde del costado. Y hasta este lado. Yo pregunté, dije este, ¿por qué los artistas, los que hacen escuelas cusqueñas acá en Cusco, lo hacen así? Sí, primero, dense cuenta. Si, por ejemplo, yo lo hago hasta este lado, ¿cuánto de tela ya se está comiendo, entre comillas? Entre dos o tres centímetros. A cada lado, más, más. Entonces, el material se incrementa, los costos suben, ¿no? El hecho de utilizar también tachuelitas son reutilizables y no necesitamos, o sea, la idea realmente es abaratar los costos. Y por eso, muchos trabajos de la escuela cusqueña, las réplicas, entre comillas, se venden hasta por docenas, abaratando los costos, ¿ya? Entonces, aquí también lo voy a cortar solamente hasta esa parte. Pero lo interesante en este caso es que se ve bonito. Ustedes van a ver cómo va a quedar el acabado. Distinto y parecido a la forma clásica de tensar los bastidores. Es decir, como los maestros de antaño todavía. De hace 400, 500 años. Fíjense, acá también lo voy a cortar de tal forma que esté también acá al costadito. Muy bien. Y aquí ya está. Muy bien. Tenemos también la tela, en este caso. Y de la misma manera tengo... Aquí el bisel es diferente, van a notar ustedes. Fíjense cómo el bisel o chaflán es para este lado, en una caída. No es como el otro que tenía como una saliente, ¿verdad? Una pestaña. Este es una caída. Muy bien. Y este es el lado que es plano. Normalmente plano. Hay una diferencia con la parte en saliente, ¿verdad? Como una bajada. Ahí. Esto ya lo elijé. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Es algo similar a lo que hice anteriormente. Voy a traer acá un martillito. En el caso de las tachuelas, es un poquito más sencillo. ¿Ya? Porque como van a ser a los costados, inclusive las esquinas van a ser fáciles de pensar. Muy bien. Jalo esto. Fíjense por acá. Me doy cuenta que al otro lado también tiene que ser lo mismo. Porque no vaya a ser que en el otro lado no les quede. ¿No? Entonces, eso va a ser importante. Y lo que voy a hacer ahora es levantarlo y hacerlo por acá, por el borde. Aquí, ¿ves? Ahí. Al medio. Y con un martillito. Lo clavamos así. Pero, este no debe hundirse completamente. Si no, la cabeza tiene que estar allí. ¿Ves? Y ¿cómo hago el otro lado? De la misma manera. Hacemos por este lado. Y a la derecha y a la izquierda tiene que estar el mismo. Ancho. Con la misma cantidad de tela para que nos quepe. Y le ponemos también acá, al costadito. Y también, solo ha quedado hasta allí. ¿Ven? Ahí. Voy a seguir haciendo en este. Y vamos a hacerlo ahora a este costado. Es decir, se hace en forma cruzada. ¿Ya? Aquí, aquí, aquí y aquí. De la misma manera va a ser con la pistola. Pero voy a continuar primero con este. Hay algo importante. A veces la tela, al momento de estirar, también se descuadra. Es como que la trama se vaya a un costado. Nosotros podemos volverlo a poner. ¿Ya? Muy bien. Si la tela está, por ejemplo, yo lo veo, que la tela tiene más cuerpo aquí y aquí menos. Tengo que igualarlo. Allí. Lo igualamos. Lo jalo para este lado. Lo subo. Y aquí vuelvo a subirlo para que esté acá. No debemos estirar mucho. Solo un poco. Debe ser un término medio. Ni mucho ni poco. ¿Ya? ¿Por qué? Al momento de imprimar la tela, cuando es directa de la tienda, lo que pasa es que tiene una cola. Como un pegamento en estas telas de algodón. Y con la humedad también se va a volver a tensar. Fíjense cómo salió esta parte de tensado de la tela con las tachuelas. Y acá es un poquito como que más estirado. ¿Te das cuenta? Acá. Un poquito. Pero a los costados está todo suelto. Lo vamos a ir haciendo también a la par. En este caso lo estoy haciendo con las grapas. Y me faltaría a los costados. ¿No? También lo voy a hacer. Entonces voy a poner el otro por aquí. Y en este caso vuelvo a hacer lo mismo. Claro que en esta vez hay más tela. Pero de la misma manera tengo que ponerlo de tal forma que ambos lados esté igual la tela. No tiene que estar uno más y el otro menos. Tiene que ser lo más igual posible. Ahora jalo la parte del medio. Esto se parece un tanto al trabajo de origami. Un tanto. ¿No? Porque hay que hacerlo así de esa manera. Voy a estirar un poquito. Jalando un poquito nada más. De hecho la trama de la tela viene un poquito hasta acá. Pero no mucho. Controlándolo. ¿Ya? Y listo. Ya está. Aquí de forma diagonal. Y en esta parte también lo hago de forma diagonal. Aquí. Fíjense. He estirado un poco más la tela por este lado. Porque estaba más corta y este lado más. Entonces estoy tratando de igualarlo realmente. Después jalo esta parte. Un poco. Hago un pliegue. Y vuelvo a subirlo un poco acá. Y ya está más tensado. Y así lo pongo. Ya está igual que con las tachuelas. Arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. El paso siguiente va a ser hacerlo en forma cuadrada. Si tienen un lienzo así. Un poco más rectangular. Se tiene que hacer por la parte de. La parte que es más larga. Es decir formando un cuadrado acá al medio. Entonces vamos a ponerle aquí. Aquí. Aquí y aquí. ¿Ya? He visto a otros jóvenes alguna vez hacerlo. Así. Es decir como las manecillas del reloj. No es muy bueno. Porque como ustedes han visto. La tela también tiende a un poquito a ladearse. Si lo hacemos así. Puede ser que no se tense muy bien. Y que haya pliegues. Que no son deseados. O sea se puede llegar a doblar un poco como un pliegue. ¿No? Pero si lo hacemos así. Toda la tela. La superficie va a estar plana. Esa es la idea. Entonces fíjense. Ya hice esto. Esto. Y ahora lo tengo que hacer aquí y aquí. De como si fuese un cuadrado. Pero ahora van a notar algo. Voy a acercar un poquito la cámara. Para que noten algo importante. Fíjense. Sostenemos la telita acá. Como si fuese un papel. Lo doblamos así. Ya está. No hay ningún problema. Con mi mano derecha. Lo sostengo. Con la mano izquierda. Voy a jalar hacia la izquierda. Así. ¿Ven? Vuelvo a hacerlo. Fíjense. Por acá. Con la otra mano. Jalo. Un poquito. ¿Dónde me estoy apoyando? Inclusive en la madera. Estoy jalando un poco. O sea, estoy haciendo que la tela. Primero venga por este lado. También por ese lado. O sea, está tensándose realmente. Pero no lo estoy haciendo con mucha fuerza. Solamente estoy explicando. Hacia dónde lo estoy tensando. Primero. Jalo un poquito. Para ese lado. Y con esta mano. También jalo para arriba. Ya está. Y. Ahí le pongo una grapa. Listo. De esta parte. También. Lo voy a doblar. Así. Con esta mano. Jalo un poquito. Hacia la derecha. Ya también. Y con esta. Ya también. Hacia arriba. Ahí. Y ahí. Solo un poco. Y. Ya lo tengo. ¿Ven? Ya hay tres. Volteo. Y hago lo mismo. Por este lado. Ahí. Jalo. Hacia la izquierda. Y hacia la parte de arriba. Ya está. Igual por este lado. Ahí. Un poquito a la derecha. Jalo un poquito arriba. Y ya está. Listo. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. En la tela. Con. Las. Tachuelas. ¿Cómo lo tendría que hacer? De la misma manera. Aquí y aquí. Entonces. Voy a hacer lo mismo. Fíjense. Cómo lo voy a hacer. Tengo que tener ya listo. Mi tachuelita. Y. Ahora lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Jalo un poco. Fíjense. Es realmente. Como si fuese. Un. Como un elástico. Pero no. No lo jalen mucho. Porque se puede romper. Realmente se rompe. Entonces. Jalo un poquito. Y con la. Otra mano. Jalo para la parte de la madera. Ya lo tengo. Lo sostengo con uno de los dedos. Es mejor con el dedo gordo. Ahí. ¿Ven? Y. Con. La otra mano. Pongo la tachuela. Así. Ahí. Sostengo la tachuela. Y con el martillito. Doy unos golpecitos. Para que se impregne más. Y cuando ya esté. Un poco hacia adentro. Golpeo un poco más. Y ya está. Suficiente hasta allí. ¿Ven? ¿Por qué se hace esto? Como les decía. Los lienzos son. Reutilizables. Entonces. Para la pintura comercial. En el Cusco. Se hacen así. De esta manera. Se utilizan los materiales. Más. Más cómodos. La tela. Es más. La más baratita. Que es la que tiene. La trama más separada. Ahí. ¿Ven? Ya están los tres también. Allí. De la misma manera. Por este lado. Muy bien. Aquí. Ya tenemos la. La tela. Y ya. Cada vez. Está más plana. Está tensada. ¿No? Esto va a ser muy bueno. En el otro lado. También lo hicimos. Muy bien. Entonces. Si nos fijamos por acá. Tenemos en cruz. Ahora en cuadrado. Ahora sí. Lo vamos a hacer ya también. A este costado. Es decir. A los laterales. Acá. Muy bien. Entonces. Es el mismo proceso. Con la tachuelita. Pongo acá. Entonces. Con la mano izquierda. Jalo un poco. Para ese lado. Y con la otra mano. Jalo para arriba. ¿Ven? Así. Y ahora. Allí. Pongo una tachuela. Ahí. La sostengo con la otra mano. Con mucho cuidado. Y hacemos un par de golpecitos. Y ya está. Y lo hundimos un poco más. ¿Ven? Hasta allí. Este con. Este. Esta forma de tensado. Con la tachuela. Me parece inclusive. Más fácil. Al menos. Cuando lleguemos a las esquinas. Va a ser más fácil. Porque es más complicado. El otro. En las esquinas. ¿Ya? Entonces. Fíjense acá. También lo tensamos. Allí. Muy bien. Listo. También ha quedado acá. ¿Ven? Es como hacerlo de esta parte. Pero ya también. En el lado más angosto. ¿Ya? Es lo mismo. Muy bien. Las tachuelas. Y las grampas. Todavía están separadas. Luego de este paso. Ya. Vamos a hacer que se junten. Muy bien. Voy a sacar el hilo. Que queda por acá. Entonces. Vuelvo a decirles. Jalamos un poquito. Por este lado. Y. Con esta mano. Lo jalamos hacia arriba. Y ya está. Lo sostenemos. Y. Le ponemos. ¿Qué pasa si llega a. Retroceder la tela. Como es. Casi como un elástico. Lo que pasa es que. A veces se desprende. No lo sujetamos bien. Y se vuelve a. A destensar. Tendrías que volverlo a hacer. Entonces. Volverlo a estirar un poquito más. Tendrías. Pero realmente no es tanto. No estoy haciendo una fuerza sobrehumana. Una fuerza tremenda. Un poquito nada más. Lo suficiente. O sea. Lo que te. Permita la tela. No es que tengas que estirar muy fuerte. Yo pasando esta experiencia. Alguna vez. Hasta utilicé. Como no tenía tenazas. Utilicé. Un. Alicate. Pensando que era mejor. Hacerlo así. ¿No? Pero. Se llegó a romper la tela. Pues. Entonces. No es conveniente. O bien se rompe la tela. O como les dije. También. El bastidor se ladea. O le saca cintura. Entonces. Fíjense. Ya está. Tres a este lado. Acá también tres. Y a los costados. Angostos. También tres y tres. Lo mismo. Lo voy a hacer. En este caso. Con. La. Grampas. ¿No? Faltaría estos lados. Muy bien. Entonces. Lo voy a poner por acá. Forma diagonal. Igual doblando. Como hicimos antes. Así. De esta manera. Y ya está. Bien. Ya está. Y por este lado también. Muy bien. Ya tenemos. Fíjense. Por este lado. Tres. Por este lado. Tres. Por acá. Solamente. Tres. Tres. Estos lados. Que están ya pegados. O juntos. Estarían completos. Ya no le vamos a aumentar. Posteriormente. Pero aquí. Fíjense. Como es tan lejos. Le vamos a aumentar. A cada uno. Una grapa. Ahí. Y ya está. Muy bien. Acá. Ya está. Vamos a continuar. Con la tela. De. Hecha con tachuelas. En este caso. Si se dan cuenta. Si está más separado. Entonces. Allí. Si le vamos a tener que aumentar uno más. Pero voy a comenzar por este lado. En el intermedio. Ya solo queda. Solamente. Estirar la tela. A los costados. O los intermedios. De lo que viene a ser. Cada tachuela. ¿No? Las tachuelas que hemos hecho. Lo estamos poniendo en el intermedio. Así. Y acá también. Se tiene que tensar. Porque realmente. La tela está haciendo así. Como una vela de barco. Así. Entonces. Si le ponemos uno acá. Va a tensar más. Y va a funcionar bastante. Fíjense. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto de las esquinas. Esto es lo más importante. E interesante. Voy a jalar acá. Y voy a hacer un plieguecito. Miren. Acá como un origami. Así. Ven. Ahí. Y. Jalo esto. Me doy cuenta. A qué lado está más distante. Las tachuelas. Este está más cerca. Y este está más distante. Entonces. La tachuela. Tendrá que ir. A este lado. En un plieguecito. De esta manera. Ven. Ya lo he estirado. Y le pongo acá esto. Y le pongo la tachuelita. Aquí. A este lado. Como un plieguecito. Hecho por origa. Ven. Ya está. Ven. Y esta parte. Debe quedar tensada. Tiene que. Quedar recta. No tiene que quedar. Como un huequito. Si queda un huequito. Le podrían. Añadir. Una tachuelita más. Si ustedes desean. Por ejemplo. Yo quiero que esté más tensadito. Le voy a poner ahí. Una tachuelita más. Listo. Ya está. Está totalmente tensado. Y con este plieguecito. Y con este plieguecito acá. En este caso. Les decía. Que es sencillo. Porque. Van a ver que. Con el caso de. La tela hasta atrás. Es un poquito más complicado. Pero yo les voy a enseñar también. Bien. Fíjense. Esto ha sido lo más fácil. Ahí está. Listo. Y está bonito. Me gusta esto. Porque. Parece. Como para tomar una fotografía. ¿No? Bien bonito. Si esto estuviese pintado. Con un background. Todo eso. O sea. Manchadito. Se ve bien bonito. Como. Como cuando sale. En las revistas. Así. He visto yo esto. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Y terminar el otro. Se puede también hacer. Como hicimos en el caso de. Las tachuelas. Engrapar a los costados. También lo he visto. También. No hay ningún problema. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero la que yo estoy haciendo. Es la usual. La que utilizan. En la pintura comercial. Donde inclusive. Se vende la pintura. Pintada. Hasta acá. Al borde. Muchos. No le ponen ya un marco. Sino pintan el borde. De un color. O hacen que su paisaje. Pinte hasta acá. Si digamos. El cielo es hasta por acá. Entonces. Completan el cielo hasta acá. Acá los árboles. Hasta acá. Entonces. También puede ser. Y he visto también. Que se han mandado. Hacer algunos artistas. Lienzos o bastidores. Que son gruesos. Hasta de 5 centímetros. O más. Así. Entonces. Pintan hasta esa parte. Hay muchas formas de. Presentar. Y preparar también. Estos lienzos. Muy bien. En esta parte. Si nos va a costar. Un poquito de trabajo. Hacer el. El caso de. Yo les digo también. Los esquineros. O orejitos. ¿No? De cariño. Pero voy a hacer un acercamiento. Para que lo vean. Como se hace. Vamos a hacerlo. Cuatro veces. Yo lo hago de esta forma. Es como un origami. Realmente. Entonces. Fíjense. Lo ponemos acá. Un lado de la tela. Lo voy a poner. Justo. Hasta el borde. Es decir. Hasta esta parte. Ahí. Al bordecito. Esa. Se va a tapar. Cuando hagamos. Lo siguiente. Este lado está doblado. Como el otro lado. Y el otro también se dobla. Así. Entonces. Lo que hago ahora. Es. Hundir esta parte. Como un origami. Y la parte donde ha quedado. El. La grapa. Queda oculta. Para jalar este lado. ¿Ven? Así. Y. Lo hacemos por este lado. Acá. Allí. Y listo. Y acá. Podemos aumentarle. Uno más. Para que quede mejor. Tensado. Como lo hicimos. En el caso. De las tachuelas. Siempre un lado. Queda así. Un poco suelto. Porque está más distante. ¿No? Pero. Tampoco. Hay que exagerar. Porque he visto. A jóvenes estudiantes. Que le ponen así. A una distancia. De dos centímetros. De cada uno. No es tan conveniente. Tampoco eso. Sería eterno. ¿No? Es como para no. Sacar la tela. Entonces. Queda así. Fíjense. Por este lado. Así. Con un plieguecito. Entonces. Ahí. Entonces. Cuando está en una galería. Un museo. Ni se nota. Parece. Un. Algo sólido. Y si uno lo pinta hasta atrás. También. Al menos en lienzos grandes. Se ve bien eso. Fíjense. Primero. Se coloca así. A un costado. Casi al borde. Para que esté ahí. Porque allí. Fíjense. Voy a poner esto. Y. Lo doblo así. Ven. Como un plieguecito. Así. Entonces. Ahí. Fíjate. Está doblado. Los dos. Uno para este lado. Y el otro para este lado. Ven. A los dos lados. Ahí. Y luego. ¿Por dónde está? Le hacemos un pliegue por acá. A esta parte. Así. Y el otro. Lo jalamos. Y oculta esa parte. O sea. El pliegue tiene que estar internamente. Oculta eso. Y ya está. Ahí. Ven. Así de esa manera. Ya. Muy bien. Entonces. Pero. No hay que hacernos muchos problemas en estos casos. Ustedes pueden encontrar. Cómo hacerlo mejor. La idea es que no esté como un. O rollo acá adelante. Sino que se vaya todo. Hacia atrás. He visto. Por ejemplo. Otros. Otras personas que. Lo hacen. Así como hice en el caso de las tachuelas. Para este lado. Y le ponen varias acá. También puede funcionar. Lo más importante es que. No sea eterno. Es decir. No le pongan tantas tachuelas. O también tantas grapas. Que. Como un tapizado de muebles. Que a veces. No se puede ya sacar. ¿No? Muy bien. Por acá. También. Fíjense cómo queda esta parte. Que no está tan tensada. Porque está lejos. ¿Ven? Entre esta y esta está lejos. Entonces aquí. Puedo estirar un poco más. Ya está. Y por último. Esta cuarta. Realmente. Es un poquito. Más. Difícil. Fastidioso. Hacer. Esta parte. En. El. El entelado. Hacia atrás. Y todavía. Con este pliegue más. Pero el resultado. Es bonito. Porque. Realmente. Se puede. Pintar la obra. Y. A veces. No necesita marco. Muy bien. Entonces. Ahora aquí. Le ponemos. Y también. Le hago esto. En esta parte. Fíjense. Como ha quedado. Un poco de tela. Inclusive. Ya no es necesario. Doblarlo hasta. Hasta esta parte. Si no. Hasta ahí. Nada más. Pero lo más importante. Acá. Es que. En la parte interna. Se haga un pliegue. ¿Ven? Así. Así. Y. Luego. Jalarlo un poco más. Por este lado. ¿Ven? Ya está. Y. Jalamos un poquito más esto. Y. Ya está. Y si se fijan. Fíjense. Acá. Ahí está. El plieguecito. Entra por ahí. Como un triángulo. Y la tela se va por atrás. Así. Así. Y esta parte. No queda. Hundida. Generalmente. Hay muchos problemas. En esta parte. Porque queda menos tensada. Pero acá está muy bien. Y mucho más fácil. ¿No? En el caso de esta forma. Porque se hace igual. Un triángulo. Pero hacia afuera. También se podría hacer hacia adentro. Pero acá. Hacia afuera. Así. Normalmente. Así. Muy bien. Aparte de ello. Les decía. Que se puede imprimar también. Cartulina. Una cartulina de buen gramaje. Y que también tenga textura. Si se fijan. Esta cartulina. A ver. Vamos. Voy a acercarlo un poco. Si se nota el gramaje. O la textura. Es una cartulina. Fabini. Puede ser otro tipo de cartulina. Como Canson. O también las de acuarela. Que son bastante convenientes. Porque tienen algodón. También en su fabricación. Aunque son muy caras. Pero he encontrado. Esta cartulina. Fabini. Que no es muy buena. Para la acuarela. Pero si me ha resultado. Bastante. Para este trabajo. De. También utilizarlo. Para pintar al óleo. Imprimándolo. Como vamos a hacer. Con los lienzos. Ya. Entonces. Se puede utilizar. Este tipo de cartulina. Para hacer más que todo. Yo lo utilizo. Prácticas de color. O de teoría y práctica del color. Ya. Porque son planas. Y lo podemos poner. Este. Sobre una mesa. Y apoyarnos. Para hacer las combinaciones. No tanto así. En un lienzo. Porque generalmente. En un lienzo. Un. Uno no se debe apoyar mucho. Porque fíjense. Si yo apoyo esto. Fíjense. Cómo se maltrata la tela. Y si a esto le ponemos. Un imprimante. Tendría. O. Tiende a craquelarse. ¿No? A cuartearse. Y todo ello. Por eso es conveniente. Los imprimantes. Que son más. Plásticos. O de polímeros acrílicos. Actualmente. Los imprimantes. Son muy buenos. El satinado. Acá lo tenemos. O también. Este. Que es el. Geso. Este de acá. Ya. Puede ser cualquiera. Este es un poco más barato. El satinado. Hay uno mate. Y otro brillante. El que conviene. Es. El. Mate. Antes de hacerlo. Con una brochita. Como está espeso. Les voy a mostrar. Cómo lo hace. Lo hacen. Las personas que yo les encargo. Que lo impriman. Con. Este. Una espátula de plástico. Hacen lo siguiente. Ponen esto. Y estiran. El imprimante. Claro que le ponen bastante. ¿No? Yo no suelo hacer esto. Porque a veces pasa. Que se. Sobrepasa. Hasta atrás. En este caso. No se ha sobrepasado. Pero. Esto es solamente. Porque se ve. La tela. ¿Verdad? En cambio. Hay otro. Que donde se sale. Realmente. Es decir. Si le ponen mucho. Y arrastran mucho. Y si fuese. Una espátula. De otro material. Sea por ejemplo. Metal. U otros. Pasaría eso. Entonces. Hay que. Tener este recurso. De. De. Una espátula. De plástico. Pero. Para que sea. Con más confianza. Lo que les he pedido yo. Es una brochita. Pero. Para la primera capa. Generalmente. Es mucho mejor. Con un poquito de. Agua. Entonces. Le vamos a poner acá. Un poco de agua. Y lo mezclamos. Satinado con agua. A lo mío. También le he hecho agua. Eh. Con qué estás utilizando. Témpera. ¿Verdad? Sí. También. Tiene que ser. Así. Un poco aguadito. En la primera capa. Ya. Ya profesor. Disculpe profesor. Adelante. El satinado. ¿Es pintura acrílica blanca? El satinado. Es una pintura de pared. Lavable. Que tiene. Polímeros acrílicos. O sea. Que es bastante parecido. A la pintura acrílica. Muy bien. Pero. ¿Se puede usar la pintura acrílica también? Se puede utilizar la pintura acrílica. Aunque. Mejor. La pintura acrílica mate. Ahora. Como le decía. Melina. Puedes utilizar acrílico. Y un poco de témpera. ¿Por qué la témpera? Para que se vuelva tu acrílico un poco más mate. Y como les decía. A la hora de pintar. Absorbo un poco el material. Como es el caso de una cartulina para acuarela. ¿No? Sí. Porque tengo el acrílico blanco. Y gesso. Entonces. Puedes utilizar el gesso. Si ya tienes el gesso. Está muy bien. El gesso ya está directamente. Este. Preparado. Es una solución preparada para imprimar. ¿No? Es lo más usual para un lienzo. Ok. Pues para esta primera mano que le hizo el gesso. Sí. 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 Puedes utilizar el gesso. Inclusive para. Los demás. Las demás manos. No hay ningún problema. Gracias. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces. Así le pasamos el imprimante. Puede ser. Entre dos. Tres. O hasta cuatro capas. Depende. De cómo está. El lienzo. Ustedes van a notar. Se tiene que tapar. Todos los poros. Al inicio. Cuando ustedes lo van a imprimar. Parece que todo está tapado. Pero cuando seca. La trama. O la textura de la tela. Se va a abrir. Es decir. Se va a pasar. Pues la pintura. He visto muchos casos. Cuando no está bien imprimado. El óleo. O el aceite. Se va hasta atrás. Es decir. Se pinta hasta atrás. ¿No? Ahora. Lo que les decía. Cuando el lienzo está. Tensado. Y encima le ponemos el agua. Es decir. Con el imprimante. Tiende a tensarse más. Y no sé si ustedes van a escuchar acá. El sonido. Como de un tambor. Se ha tensado bastante. ¿No? Está muy bien. Esa es la idea. Muy bien. Ahora. Voy a continuar. Cuando el. Cuando la tela está. Entelada hasta atrás. Podemos también. Imprimar los costados. Así. ¿Ven? Ahí los costados. Porque les decía. Que también se puede pintar hasta allí. Ya sean nuestros paisajes. Ya sean también otros temas. Ya. Si lo han hecho así. Podrían imprimarlo así también. Y en el otro caso. Solo se imprima. La parte de adelante. Lo que hemos hecho. En el caso de. Las tachuelas. Ya. Allí. En algunos textos. En algunos textos. De pintura. Recomiendan la imprimación. A un lado. En la primera capa. O sea. Todo horizontal. Y cuando seca. Ya también. De lado contrario. Eso ayuda también. A la trama. ¿No? También se recomienda eso. Ahora les voy a indicar. Cómo uno puede observar. Que un lienzo. Está bien imprimado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a explicar lo siguiente. Cuando ustedes. Vean que su lienzo ya secó. En la primera capa. Van a voltearlo. Y van a verlo. A contraluz. Es decir. Van a levantar. Lo van a poner. Hacia la ventana. O hacia la luz. Hacia el. El. Foco. La iluminación. De su habitación. Y si ven puntitos. Como estrellitas. Quiere decir. Que no está bien imprimado. Ya. Se le debe poner. Entre dos. O tres capas. Yo les recomiendo. A todos. Que le pongan. Tres. Para que estén seguros. De que esté bien imprimado. Algunos artistas. Entre capa y capa. Le echan. O mejor dicho. Lijan un poco. Antes de poner. La siguiente capa. Eso conviene. Para que el. Imprimante. También penetre. A los poros pequeñitos. Pero otros. Solo le ponen. Las tres capas. Y al final. Ya. Lijan. Ya. Pueden. Hacer. Cualquiera. De los dos. Porque. Al ser el. El trabajo. Con una brocha. Realmente. Pues. Penetra. ¿No? Entonces. Sería. Muy distinto. Hacerlo. Por ejemplo. Con. Una espátula. Porque ahí. Sí. Como es plano. No va a entrar. A veces. A los poros. Por eso se elija. El hecho de lijar. Solamente es para sacarle. Un poquito. De textura. Un poquito. De rugosidad. Para que penetre. El imprimante. No es para que quede plano. No vayan a pensar. Que quede. Totalmente plano. Ya. He visto. Alguna vez. He visto. Que hay chicos. Que inclusive. Han tenido problemas. Porque. En la parte del medio. No hay ningún problema. A la hora de lijar. Pero. ¿Qué pasa? Si se acercan. Mucho a los bordes. Podrían lijar. La esquina. Como él tiene. Como quien dice. Contrapeso. Y cortar la tela. Tengan mucho cuidado. Con eso. Ya. Solo se elija. Un poquito. Para sacarle. La textura. Nada más. Ahora. Vamos a imprimar. Una cartulina. Para que vean. Ustedes. Cómo se puede utilizar. También. Esto lo vamos a utilizar. Más que todo. Yo lo voy a utilizar. Para. Nuestros trabajos. De prácticas. De teoría del color. 34 por 50. Es mi cartulina. Para hacer nuestros trabajos. De teoría del color. Ahora. Sobre estos materiales. Que no son lienzos. Les diré. Que se pueden imprimar. Tablas. O madera. Se puede imprimar. También. Por ejemplo. El caso de. Un MDF. Se puede imprimar. Un cartón. Estos cartones. De. Por ejemplo. De artefactos. O cartones. De regalo. Se puede imprimar. Esto les digo. Porque. En Bellas Artes. A veces. Hay chicos. Que no tienen. Las posibilidades. Ya sea. Porque. Están muy lejos. De su familia. O porque. X motivos. De repente. No tienen. Algunos recursos. ¿No? Y. Para hacer las prácticas. Yo hice. Pintura. En Nordex. En madera. En tablas. En cartones. En cartón. Prensado. Hasta en aglomerado. En todos. ¿No? Es. Interesante. Que se puede pintar. En. Hasta en vidrio. Se puede pintar. Eso es lo particular. De. Del óleo. ¿No? Puede impregnar. Al igual que el acrílico. Pero el óleo. Más que todo. Sí. El óleo. Puede manchar. Diferentes. Soportes. Y si tiene un imprimante. Mucho mejor. Ahora. Hay superficies. Que no necesitan. Un imprimante. Como una. Una madera. Ya. Barnizada. Con una laca. Entonces. Se puede pintar. Directamente. Ahí. Con óleo. Claro. Que no es conveniente. Pero. Uno. Puede ser un joven artista. Hace de todo. Y. Y he visto. Muchas posibilidades. ¿No? Pero ya saben. Lo clásico. La. La forma correcta. O el material. Más adecuado. Siempre va a ser un lienzo. Para la pintura. Como mi. Cartulino. Es un poco grande. Y mi cinta. Es pequeña. Le estoy reforzando. Con una segunda. Parte de. Una segunda cinta. Para que quede mejor. Tensado. Esta parte. Muy bien. Y. Con. El. Satinado. Que tengo. También se podría hacer. Con el gesso. Le ponemos. El imprimante. También. Como está. El imprimante. No sé. Si se darán cuenta. Pero. Cae un poquito. Así. Como un poquito. Más acuoso. ¿No? Ahí. ¿Por qué imprimamos. También una cartulina? Porque. Al ser el óleo. Un aceite. No sé. Si ustedes han visto. Que le pasa. A un papel. Cuando le cae aceite. Se vuelve. Como transparente. El aceite. Lo deterioro. Un poco. ¿Verdad? Entonces. Si le ponemos. Así. Directamente. Sobre un papel. O cartulina. El óleo. Al costado. Se va a manchar. Se va a ver. Un gris. Que no es conveniente. Para nuestro trabajo. Muy bien. Le he puesto. Una primera capa. A la cartulina. Y como pasa. En la acuarela. Se va a ondular. Un poco. Entonces. La vamos a dejar secar. Y cuando seque. Se va a volver. A tensar. Y es allí. Que le vamos a poner. Una segunda. Y hasta una tercera capa. ¿Ya? Muy bien. Entonces. Como les decía. Esto. Esto. Esto de las cartulinas. Nos va a servir. Bastante. Para hacer nuestros trabajos. De teoría del color. Y nuestros lienzos. Van a servir. Para hacer nuestras prácticas. Ya con temas. ¿No? De. De. Bodegones. Paisajes. Y otros. Así. Acá. Por ejemplo. Tengo. Un pedazo de MDF. Fíjense. Que me ha restado. También se podría imprimar. Claro. Que un MDF. Es muy. Muy llano. Muy plano. Y las superficies planas. No son convenientes. Mucho. Para el trabajo al óleo. O sea. Dan limitaciones. A la hora de pintar. No se logran. Algunos recursos. Texturas. Que se le pueda añadir. Muy bien chicos. Entonces. De esta manera. Hemos empezado. Esta primera clase. Viendo un poco. Sobre los soportes. Que se pueden utilizar. Para nuestros trabajos. Y. Ya la siguiente clase. Nos tocaría. Empezar a pintar. T ин Juve. Paso. Son. Si. Bueno. Los soportes.